¡Hola mi linda! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más para las personitas nuevas que van llegando. Por si no me conocen, soy Ginger y les invito a que se suscriban a mi canal y que también me vayan a seguir por mi Instagram, por aquí les voy a dejar lindas. Como pueden ver en el intro, estoy en casa de mi mamá porque ella me dejó ahí que cuidara a un tío, entonces yo me quedé ahí haciendo los oficios. Ella tuvo que salir, pero antes para retroceder, desde el principio, eso había hecho de desayuno y pues de ahí me fui directamente a un lugar que tenía que ir con mi hijo. Entonces llegamos y me puse a hacer todos los oficios que habían quedado por hacer en la casa de mi mamá porque mi mamá tuvo que salir rápido, entonces tuve que hacerle yo. Aquí ya estamos lavando los platos rápido, chicas, porque ya se me hacía tarde, ya era la hora de hacer la comida, pero aquí como ustedes saben muy bien que a mí me gusta primero lavar, luego cocinar. En este caso, como ya era demasiado tarde, primero tuve que poner ya olla para la comida y luego ya poder limpiar los platos tranquilamente porque yo ya llegué tarde, chicas. A mí se me fue el día rapidito volando y llegué como a las 11, entonces tenía que primero poner la comida porque tenía que llegar mi esposo a comer, mi hermano y también por mi tío que estoy cuidando, que es un tío de la tercera edad. Entonces tenía que comer temprano también, chicas, por eso primero lo que hice fue poner olla para la comida y aquí ya me ven limpiando. La arreglada es una arreglada muy pequeña porque como van a poder ver, la casa de mi mamá es muy sencilla, no tiene cosas como para estar arreglando, estar moviendo, nada, solo es de sacudir el polvo, pasar el trapo. Más bien en la cocina es un poquito más trabajosa porque se tiene más cosas, pero en la sala no, chicas. En la sala no más es de pasar un trapo, de limpiar y no tiene muchas cosas que hacer, chicas. Mis lindas, hoy les tengo un saludito muy especial para mi linda Nati Mora que es de la Amazonía ecuatoriana de mi país y me ve desde la joya de Losachas, provincia orellana. Mi linda, te envío un besote muy grande, Dios te bendiga y que te cuides un montón, te adoro, gracias por apoyarme y por estar siempre pendiente de mí. Te quiero linda. Hola, hermosa, había algunas cosas que yo no les había contado y algunas lo saben es porque se lo he respondido en comentarios. Muchas de ustedes, como les dije, saben que hace tiempo, o sea, mi mamá tiene en esa casa viviendo hace cuatro años, la edad de Mincito, porque hasta mientras vivía en la casa que actualmente yo vivo, esa casita era de ellos, era de nosotros, de mi mamá, de mi papá, porque ahí vivíamos todos. Pero ya mi papá tuvo la oportunidad y hizo su casa allá en el fondo, en el mismo terreno, ¿no? Como ustedes saben, este es el terreno de mi papá, sino que le hizo al fondo. Y por eso esa casita no está con todos los acabados porque recién tiene cuatro años, chicas. Y para ustedes saben que para los pobres es muy difícil hacer una casa así como que de una arreglándola y de hecho ya con cerámica y todo. Entonces con el tiempo mi papá la verdad sí quiere arreglar la casa, ponerla bien chula, comprarle todo lo que se debe comprarme, esa mueble y todo. Pero todo es con el tiempo, chicas, porque ustedes saben que la plata no viene así, no cae nomás, sino que hay que trabajarla muy duro. Y pues eso, con un tiempo ya saben que todo se puede obtener. Y como les iba diciendo, por eso mi mamá no tiene muchas cosas en la casa. Es una sala nada más con unas sillitas, no pueden ver más. Mesa tenía chicas, solo que se la llevaron para el trabajo, entonces ya se quedaron sin mesa. Pero bueno, así linda. Miren, chicas, ese caldo se ve delicioso, es un caldito muy criollo del campo. Lentejita, huevo, no chorizo, es mortadela linda, también se le puede tirar queso, pero yo no tenía, entonces le tiré así. Y acá los juguitos linda de tomate de árbol, no sé si en su país hagan jugo. Acá se hace jugo, sí creo, lo supongo, ¿no? Miren linda, se ve riquísimo, rico, rico ese caldo, la verdad. Y miren nomás las ollas. Son ollas de barro. Ay, qué linda, yo también estoy por quererme comprar unas ollas así, chicas, pero bueno. Como les iba diciendo, miren, lo único bonito de la casa, la casa es muy linda. Grande, expansiosa, tienes tres habitaciones y todo. Pero ya mi papá con poco a poco ya le he estado haciendo los modelos de la cocina y todo eso. Y en la sala falta lo que es la cerámica, el jigsaw, todas esas cosas chicas. Pero ustedes saben que con el tiempo uno va adquiriendo eso de poco a poco. Y pues como ven, las arregladas, la limpieza no es muy tardada porque no tiene mucho a más de limpiar, sacar el polvo porque eso sí que se ensucia. Porque uno entra con las zapatillas y va entrando tierra y va sacando a los niños. Y pues así lindas, espero y les haya gustado. Les envío un beso muy grande. Nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un bonito día. ¡Las quiero!